El Cabildo y la UNED promueven la historia insular a través de la gastronomía gomera. Entre otras actividades en estos cursos se desarrollan talleres, proyecciones, catas comentadas, visitas y diferentes charlas. El gofio pues nosotros lo utilizamos como vehículo para llegar a conceptos como lo que es la arqueología, la prehistoria, conceptos básicos, el mundo de origen, la forma de vida y esto a través de objetos. Seguimos un poco la didáctica de Montessori en el sentido de que utilizamos los objetos para llegar al conocimiento a través de ellos. Entonces en este caso pues desde piedras de molino, huesos humanos, etc. Los alumnos pueden tocar y pueden ver de primera mano pues este tipo de materiales que normalmente no están abiertos al público. Las sesiones están dirigidas a mayores de 55 años y se celebran los lunes de 5 y media a 7 y media de la tarde. Hoy, estas dos semanas, esta y la próxima, el producto que toca es el gofio. Pero han ido tocando productos como la papa, tocó la semana pasada, el tema de los plátanos. En fin, cualquier producto gastronómico es una buena excusa para de la mano de cualquier ciencia social, así como antropología, sociología, arte, llegar a lo que estamos comentando, la historia, la cultura y la identidad, los gomeros. Gracias.